El Carrataplan es bueno, pero tiene sus problemas Por hacer Carrataplan, seguido con mi morena Muy sospechoso mi suegro, con una escopeta buena Y ya le dijo a mi negra, que si no pilla nos quema Y a mi me dijo, oiga yerno, si usted hace Carrataplan Con esta de dos cañones, yo se hace Carrataplum Está el Carrataplancito, por aquí ya es muy común Si con mi hija lo agarro, le quemo el culo un cuncún Si come Carrataplan, yo le doy Carrataplum Si va a Carrataplanear, le voy a quemar el cuncún Carrataplum, Carrataplum, le quemo el cuncún Le quemo el cuncún, Carrataplum, Carrataplum, le quemo el cuncún Madre María, está yo me disparando con esa de dos cañones Esta Carrataplan me va a rematar a mi hijo Pero yo me muero comiendo de él ¿Quién va a dar de robo, mi hijo? Mi suegro compró el copeta, pues se subió a la rayán Donde yo con Enriqueta, ya le hago Carrataplan Ella fue en el cojo el árbol, y yo abajo en la raíz Empecé el Carrataplan, con mi negrita feliz Contenta digo Enriqueta, y negro yo quiero cantar Le dije mire pa' arriba, que del susto va a llorar Mi suegro nos apuntaba, con una de dos cañones Y yo por salir corriendo, de que están los pantalones Si come Carrataplan, yo le doy Carrataplum Si vas a Carrataplanar, le voy a temar el cuncún Carrataplum, Carrataplum Le temo el cuncún, le temo el cuncún Le temo el cuncún, Carrataplum Carrataplum, Carrataplum Le temo el cuncún Carrataplum, plum, plum Dios mío, mi suegro ¿Quién va a ver el aguacate, no? ¿Se equivocó ahora mañana? Mañana me voy pa' el garbón y hoy Pa' el garbón, lo espero Mi suegro decía muy bravo Yo tenía mis razones Haciendo Carrataplan Lo fillé por decisiones Carrataplum, Carrataplum Le temo el cuncún, le temo el cuncún No sé si te lo hagan No sé si te lo hagan Le temo el cuncún, le temo el cuncún